Le doy el turno a un profesor de San Marcos, de la Casa, Carlos García Bedoya Maríña, quien ha titulado en ponencia, la recepción de la obra de José María Begueda, Reflexiones Preliminales. Gracias. Gracias. José María Bedas es no sólo un autor clave del canon literario peruano, sino también una figura temática de la cultura nacional. El marco simbólico de la conmemoración de los 100 años de su nacimiento resulta sin duda oportuno para intentar reflexionar sobre la recepción de su obra. Las ideas aquí gozadas son meros planteamientos preliminares en relación a tan complejas o problemáticas. Los estudios de la recepción ofrecen, por cierto, un amplio abanico de posibilidades. Se traen mis reflexiones de manera muy sintética en sólo tres aspectos. La relevancia teórica de la obra de Areas, la trayectoria de la crítica realista y la dimensión social y simbólica de su figura. El primer punto. La obra de Areas ha resultado terreno propicio para la reflexión teórica. Esto no solamente en el ámbito de los estudios literarios o ciencias de literatura, sino también en el de las ciencias sociales. Sería por ello muy oportuno que en este año de su centenario se culmine por fin la edición de las obras completas de Areas con la publicación de los tomos correspondientes a su vasta obra de reflexión. No sólo cada vez más son valorados los trabajos tecnológicos o antropológicos de Areas que evidencian un enfoque de tipo interpretativo o hermenéutico a contrapelo del positivismo imperante por entonces en esas disciplinas. Además, los debates actuales en el campo de las ciencias sociales peruanas suelen tener a la obra de la idea como un referente ineludible. Aunque la deformación profesional de los científicos sociales, al parecer muy convencidos de su omnisciencia, los suele llevar a deteñar o sublayar los aportes producidos desde los estudios literarios, lo que motiva a frecuentes recubrimientos de la pólvora o lleva a descuidar la especificidad literaria del corpus agendial. Y por ello, que hasta la actualidad sigue siendo motivo de perfección el sello y el debate sobre todas las ángeles, que tanto deprimió a Areas. Sin embargo, la historia ha confirmado la hondura y la trascendencia de la visión del mundo antino que él construyó. Quiero centrarme más bien en el campo de los estudios literarios o ciencias de la literatura para evidenciar de qué manera, quizá como la de ningún otro autor, la obra de Areas ha sido un espacio clave para la reflexión teórica, no sólo en el ámbito peruano, sino en el latinoamericano. Es bien conocido que el concepto de transculturación narrativa, uno de los aportes teóricos más notables del gran crítico uruguayo Ángel Rama, se nutre de modo decisivo de una reflexión sobre la hora de Areas. Al retomar el concepto de transculturación, acuñado por el etnólogo cubano Fernando Ortiz, y a que carga el estudio de la narrativa latinoamericana, Rama comprende el proceso de modernización de la narrativa latinoamericana, muy visible hacia mediados del siglo XX, desde una óptica mucho más sofisticada que la mera oposición entre una supuesta novela primitiva, entre comillas, la de regionalismo, y una supuesta novela y creación, también entre comillas, la suya propia, tan difundida por los portavoces del Bunt. Rama revela cómo los caminos de la modernización narrativa son mucho más complejos y no se dan por una mera asimilación de los aportes cromopolitas de la modernidad internacional, sino también por la ría de la enrevesada articulación de tales expropios modernizadores con las culturas regionales de América Latina, dando lugar al florecimiento de esos narradores de la transculturación de los que destaca a Joao Guimarales Rosa, a Brasil, a Juan Rulfo en el área mesoamericana, a Augusto Roabastos en el cono sur, a Gabriel García Márquez en el Caribe, y muy especialmente a José María Arguez en el área andina. Bastará recordar que en su fundamental libro, Transculturación Narrativa en América Latina, después de la primera parte general, donde aborda estos procesos de transculturación de la narrativa latinoamericana, centra su atención en la segunda parte en el área andina, tomando como base para esta reflexión la obra antropológica de Arguez. Cabe apuntar que el interés evidenciado por Rama en gran parte de su obra, por una disciplina como la antropología, se debe en buena medida a un estudio atento de la obra de Arguez, tanto en su lado literario como en el tecnológico. Finalmente, la tercera parte del libro, que busca ilustrar los procesos de transculturación narrativa a través de un estudio de caso, analiza atentamente los ríos profundos, quizá la novela canónica de Arguez por excelencia, a la que concibe como una novela ópera de los pobres, un tejido y una multiplicidad de voces, revelando así notorias afinidades con los planteamientos de Bastín. Por su parte, Antonio Cornejo Polar elaboró las categorías de literatura heterogénea primero y de heterogeneidad luego, en gran medida a partir de su constante frecuentación de la obra de Arguez. Cornejo Polar fue, ante todo, un gran estudioso de novela indigenista andina y vio en ella un primer ejemplo de literatura heterogénea, desgarrada entre dos universos socioculturales. Como es conocido, tales sistematizaciones se nutren de importantes planteamientos de José Carlos Marietta. Ampliendo luego los alcances de su reflexión, pasa desde el estudio del fenómeno de las literaturas heterogéneas, primero el ingenismo y luego otras manifestaciones de similares ramos estructurales, al análisis de la heterogeneidad cultural y social del Perú y de América Latina. No voy a abundar en estos aspectos tan conocidos, sólo cabe añadir que años más tarde, en un esfuerzo de revisión de sus planteamientos en torno a la obra narrativa de Arguez, propuso la categoría teórica del sujeto migrante, que ubicaba a nueva luz toda la obra mediana y cuyas potencialidades heurísticas ya visualizaba Cornejo Polar cuando nos sorprendió la muerte. Desde el actual horizonte de los procesos de globalización, en especial en el ámbito cultural, es fácil calibrar la importancia teórica de categorías como las de transculturación, heterogeneidad o sujeto migrante, que ayudan a comprender mejor los procesos de mezcla cultural actuantes en escenas planetarias y que, es lo que quiero realizar, debe mucho a la obra de José María Arguez. Paso rápidamente a un segundo aspecto, la percepción crítica. De nuestros escritores es sin duda Arguez, uno de los que ha motivado una mayor producción de la crítica, tanto peruana como peruanista. Al lado de César Reyes, puede indicar así lazo, que es uno de nuestros pocos autores sobre los que existe una amplia y consistente bibliografía. Se podría añadir a Vargas Llosa, aunque en su caso, si bien en mucho lo ha publicado, quizá, salvo pocas excepciones, esa vasta producción no está al nivel que merece la obra de nuestro premio Nobel. Para el caso de Arguez, se cuenta, pues, con un importante acervo crítico, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. No se intentará aquí ni siquiera un balance preliminar de esa crítica realista. Me limitaría a señalar que los hitos principales de esa producción se publicaron en los 10 o 15 años posteriores a la muerte de autores. En ese lapso, se editaron fundamentales visiones globales, como las de Antonio Bornejo Polar, Sara Castro Clare o William Rowe, así como las contribuciones de Alberto Cobar, Ángel Rama, Tomás El Cazadillo y Martín Llenca, entre otros. En las décadas posteriores, la crítica ha dominado aportes parciales, algunos de varía, pero no ha superado el horizonte establecido por la producción de esos años iniciales. Se hace sentir en la crítica realista la necesidad de nuevos enfoques globalizadores que podrían quizá construir un nuevo paradigma alternativo al diseñado por la crítica temprana. Antonio Bornejo Polar era muy consciente de tal urgencia. En una nota de 1994, para la reedición de su libro de 1973, en los universos narrativos de Argueas, señala que había demorado en esa segunda edición porque, cito, «cada vez me interesaba más poner de relieve las contradicciones internas que cruzan de parte a parte la obra de Argueas que la coherencia de su producción narrativa». Fin de cita. En su libro del mismo año, «Escribir en el aire», enuncia la aspiración de reexaminar la producción de Argueas desde la perspectiva de la admiración y, en sus últimos artículos, diseña la hallada y la categoría teórica del sujeto migrante. Quizá en estas reflexiones truncas podemos hallar el germen de un posible cambio de paradigma en la crítica agredista. Un caso peculiar es el muy difundido libro de Varganyosa, «La utopía arcaica», desde 1996. No cabe aquí discutir este contradicido texto, pues ha motivado amplio debate. Quiero sólo recalcar que Varganyosa ve en la obra de Argueas una utopía antimoderna, pasatista y retrospectiva. Sin embargo, no logra captar la dimensión prospectiva de la utopía arquebiana, la definición de utopía sintetizada por el filósofo francés Paul Ricoeur ayuda a establecer estas implicancias. Cito, «La utopía es la expresión de todas las potencialidades de un grupo que se encuentran reprimidas por el orden existente. La utopía es un ejercicio de la imaginación para pensar un diferente del ser de lo social y añade que su función es siempre proponer una sociedad alternativa». Fin de cito. Es en tal sentido que la utopía arquebiana ha calado hondo en el imaginario de vastos sectores nacionales y hace de este escritor una figura emblemática no sólo de cierto modo de identidad, de ciertas formas de definirse peruano, sino también de la promesa de otra modernidad, una modernidad propia, no una modernidad copia. Justamente, por ello, Arreras se ha constituido para vastos sectores sociales en una figura simbólica. Voy al último aspecto. El Estatuto de Arreras en la cultura peruana trasciende mucho más allá del ámbito académico de los estudios literarios e incluso más allá de su gasto público-rector. Arreras se ha constituido una figura simbólica para muchísimos peruanos que no han leído su obra o que han apenas le cuentado páginas. Algunas frases suyas que ayudan a entender este Perú desgarrado, plural y heterogéneo han calado hondamente en el imaginario nacional. Todas las sangres, todas las patrias, frases incorporadas hoy en todo discurso políticamente correcto, entre comillas. Además, para un vasto sector de peruanos, aquellos identificados con la vertiente andina e indígena de nuestro país plural, es Arreras, auténtica seña de identidad. Por todo ello, parecía lógico y natural que el año 2011 fuera designado oficialmente como año del centenario del nacimiento de José María Arreras. Como bien sabemos, no ocurrió así. Se prefirió, por razones que bien vale la pena discutir, resaltar en este año el centenario del supuesto descubrimiento de Machu Picchu por Jair Aminio. Como las investigaciones especializadas han demostrado hasta la saciedad que no cabe hablar de tal descubrimiento, se optó por la especiosa fórmula centenario de Machu Picchu para el mundo. En la lógica de una privatización excluyente, lo andino, lo indígena, es valorado por su exotismo ante la mirada del sujeto central, europeo o norteamericano. Por su rendimiento turístico en el mercado mundial de las autoridades. Quizá también se creció que, minimizando a Regueras, se disojeaba a Vargas Llosa, con quien se había producido un otro de desencuentros en su referencia al lugar de la memoria. Al lugar de la memoria. Sin embargo, nuestro premio Nobel, a pesar de las polémicas y opiniones vertidas en su libro La Utopía Alcaica, se mostró favorable a dedicar el año al centenario de Regueras. El ninguno oficial de Regueras es la consecuencia de una concepción de la modernidad definida desde los paradigmas del mercado mundial globalizado. Una modernidad excluye no sólo a amplios sectores sociales, sino a componentes centrales de nuestro tejido cultural. Se trata de una mera concepción de la modernidad como copia de las lógicas globalizadoras, en oposición a la modernidad propia que proponía Regueras a partir de la articulación de todas nuestras patrias y todas nuestras ángeles. Como lo subrayó muy claramente Argueras, perdón, como subrayó muy claramente Rama, lo cito, la modernidad no es renunciarle y negarse a ella suicida, lo es también renunciar a sí mismo para aceptar. Fin de cita. La decisión de preterir a Argueras revela la persistencia de lo que Aníbal Tijano ha denominado la colonialidad del poder. Esa lógica de exclusión del otro, del subalterno, desde una mirada que fetichiza la modernidad y que se autoilusiona con un inminente ingreso al ámbito del desarrollo, a pesar de que la mitad de los peruanos se sienten destruidos y de que casi 500 años después nuestros principales productos de exportación siguen siendo el oro y la plaza. Este enfoque, como todos sabemos, fue popularizado con la famosa doctrina del perro de Portelán. Al optar por exaltar a Machu Picchu para el mundo, se reitera el viejo ideologema de la monumentalización de lo indígena como mera ruina, como puro pasado, muy atractivo para el turista nacional o extranjero, pero que debe ser dejado atrás en alas del mito del progreso. Inca sí, indio no. Admiremos el legado de las civilizaciones prehispánicas ya desaparecidas y visibilicemos la cultura antina viva cuyo símbolo paradigmático es justamente algueras. Concluyo con moderado optimismo. De algún modo, a pesar de que este año no haya estado dedicado oficialmente a su memoria, el 2012 se quedará marcada por la presidencia para las maritarias